Música Bien, seguimos en ASCOP y estamos registrando la evidencia del pésimo estado que registra la infraestructura de este paradero de mototaxistas y que muestran su malestar, ya que habrían solicitado ya desde muchos meses atrás para que se le pueda dar mantenimiento y en cuanto vemos las bases están corroídas y esto en cualquier momento se podría desplomar. ¿Cómo está Mercedes? Bueno, buenos días. Esa es la condición en que estamos nosotros los mototaxistas en este paradero. Se ha solicitado hace mucho tiempo atrás, el año pasado, que le den solución a este tema porque esto, un ómnibus de las líneas que va a Trujillo a ASCOP, se subió a la vereda y lo chocó. Y desde ese tiempo está en estas condiciones, como ustedes han podido apreciar acá. Está corroído las bases. Está corroído y es un peligro eminente aquí porque aquí es un paradero de motos y mucha gente viene a descansar aquí también por las bancas. Entonces, si se cae, puede correr un grave peligro. Bueno, algo más que quisieras informar Mercedes, ya que el área de transporte es una de las que más registra pues ingresos y no vemos que se pueda revertir. Vemos también que urge también darle un pintado. Eso, eso es lo que nosotros no sabemos porque para cobrar ellos son bien cumplidos. Llega el fin de año y a finales están cobrando lo que a los mototaxistas deben pagar cada año, lo que es circulación, lo que es paraderos. Pero sin embargo, a nosotros nos cobran, nos exigen que paguemos hasta fin de año y la tarjeta de circulación nos salen integrando, nos dan mucho después, tres, cuatro meses después. Ese es uno de los reclamos. El otro es de que no hay señalización. Precisamente estamos también registrando. También nos exigen, exigimos nosotros que haya señalización aquí en esto, porque muchas veces corremos peligro también al no haber señalizaciones acá. Subimos y bajamos, a veces nos atracamos por ahí, sea nosotros como las taxistas o también los autos o también las camionetas que circulan por acá. Muy bien.